Eugenio Derbez fue canceladísimo en días recientes por esperar a que le trabajen sin interés en la paga ¿Cuánto me van a pagar? Y por decir que le abrieron las puertas de Televisa, pero sin contarnos que no lo hizo desde cero como hace parecer No hay que pedir, hay que ofrecer Parecería increíble que interpreta al profesor Sergio Juárez en la película Radical Un profesor que, en pocas palabras, es todo lo contrario a él Y esto revive el ancestral debate sobre separar el arte del artista A ver, saber quién es la fuerza creadora de una obra es parte de la apreciación Incluso si habláramos de una obra anónima, esa obra existe gracias a su creador No se puede separar el arte del artista, simplemente no hay manera Pero, y esto no le va a gustar a muchas personas, eso no significa que no debamos acercarnos a esa obra ¿Crees que los niños que actuaron por primera vez en su vida en esta película Siendo niños y en camino de forjar sus propias identidades a partir de errores, muchas veces inocentes ¿Se merecen las consecuencias de la cancelación de Eugenio Derbez? Más bien deberíamos aprender a acercarnos al arte sabiendo valorar lo bueno y lo malo de sus autores En lugar de solo ignorarlos, o peor, querer censurarlos ¿O tú qué piensas? Te leo en los comentarios